Dios dio a su pueblo 10 preceptos, 10 mandamientos divididos en dos tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Sin embargo, esta ley ha sido adulterada, cambiada. Se borraron unos mandamientos y se añadieron otros. ¿Quieres saber quién lo hizo? El Catecismo Católico en su tercera parte, sección 2.2066, reconoce lo siguiente. La división y numeración de los mandamientos ha variado en el curso de la historia. El presente Catecismo sigue la división de los mandamientos establecida por San Agustín y que ha llegado a ser tradicional en la Iglesia Católica. La propia Iglesia Católica reconoce que el decálogo que ellos profesan no es el establecido por Dios, sino el establecido por San Agustín, el cual varía notoriamente de los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, cumpliéndose así la profecía de Daniel 7.25, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El segundo mandamiento del decálogo, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, fue borrado de los 10 mandamientos. Aunque es introducido dentro del Catecismo en el anexo al primer mandamiento, ha sido borrado del decálogo, y no está como el segundo mandamiento, así como Dios lo estableció. Por otro lado, el cuarto mandamiento pasó de acuérdate del día de reposo, o sea, el sábado, para santificarlo, a santificarás las fiestas, pasando a ser el tercer mandamiento en lugar del cuarto. De este modo, el quinto mandamiento que pide honrar al padre y a la madre pasa a ser el cuarto. No matarás, que es en la Biblia del sexto, pasa a ser el quinto en el Catecismo Católico, y así sucesivamente, debido a la eliminación del segundo mandamiento. Pero ahora surge un problema, y es que en lugar de ser un decálogo, una ley conformada por 10 mandamientos es una ley conformada por 9 mandamientos. Así que el Catecismo Católico duplicó un mandamiento. El séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio quedó dividido en dos. Uno, no cometerás actos impuros, pasando a ser el sexto mandamiento, y dos, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, siendo el noveno mandamiento. Así que al dividir dicho mandamiento en dos, la ley ya quedó conformada por 10 mandamientos adulterados, sin una restricción para venerar o adorar imágenes, y sin el cuarto mandamiento, el cual es el sello de la ley de Dios, y señal entre Jehová y su pueblo. Recuerda que la mayoría no siempre tienen la razón. Recuerda que la mayoría no siempre tienen la razón.